¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a los videos Mi nombre es Mauricio Morales El día de hoy, como ustedes ya vieron en pantalla Vamos a estar hablando de las proteínas Bien, como ustedes ya vieron en el título del video Y por supuesto, ya vieron que yo también tengo a caso Vamos a estar hablando de proteínas Se ha estatalizado mucho el uso de las proteínas Que si no lo debo de consumir porque son anabólicos Que si le hacen mal al riñón Le hacen mal al hígado Le hacen mala ángel y cantidad de cosas Pero no, la realidad es que puede resultar muy periódico para su salud Y por supuesto que tú realices alguna actividad física Pero, ¿qué debo de saber cuando voy a comprar una proteína? ¿Por qué la debo de comprar? Al día de hoy existen muchas empresas que se dedican a hacer proteínas para los deportistas O incluso para llevar una vida sana Pero, ¿cómo lo voy a escoger? Esa es la pregunta del niño Y lo más importante para eso Comprar una proteína es, independientemente del precio O que puede ser que se debe de ajustar a su bolsillo Lo más importante es cuántos gramos de proteína por scoop o por medida Incluye cada una de ellas Eso es lo más importante ¿Por qué? Cada persona debe de llevar una cantidad necesaria de proteínas en su ingesta de alimentación diaria ¿Ok? Por poner un ejemplo Ustedes necesitarían consumir una vaca al día Para llegar a los nutrientes necesarios Obviamente, no lo vas a consumir Y por esa razón existen las ayudas ergogénicas Las ayudas ergogénicas son, en este caso, las proteínas que te van a ayudar a cumplir tus necesidades Y por supuesto, por supuesto, tus objetivos O, siempre, a todo deportista Lo más importante son, o es, la alimentación No vamos a sustituir las proteínas en polvo por la comida sólida Eso nunca va a suceder Sin embargo, siempre te va a ayudar a llegar a cumplir, como dije, tus objetivos Otra recomendación para inserir O saber cuánta proteína en polvo puede consumir Es 0.8 gramos por cada kilogramo de peso de la persona Ahí van a hacer ustedes los cálculos matemáticos De cuántos kilogramos tienen ustedes en el entrenamiento Y de ahí van a decidir cuántos recursos o cuántas medidas se van a poner A su batido de proteína Pues bien, hasta acá el video del día de hoy Quiero agradecerles, tengo que agradecer a The Shark Supplement Por las proteínas que me prestaron el día de hoy Ojalá fueran mías Todas están, todas están selladas Ninguna me regalaron Ustedes quieren que regalen alguna Porque obviamente lo vi en la cajita de comentarios Digan, sí, por favor, The Shark Supplement Regálanos una, rípanos, lo que sea Pero sí, vayan a su página de Facebook Ellos tienen, hasta el momento lo que yo he conseguido Que es el primer primer Que precios muy accesibles de proteínas Muchísimas marcas Y no solamente manejan de estos productos Manejan de todos ustedes ya que no conocen PC, OEA, pre-entrenadores, pre-hemogénicos Vaya, de todo para que ustedes puedan cumplir sus objetivos Hasta acá el video del día de hoy Recuerden, mi nombre es Mauricio Morales Síganme en todas las redes sociales Para más información Y si quieren que yo grabe algo más Un video de otro tipo de suplementos Pues por supuesto, déjenos allá Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!